Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash informativo. Sin dudas es un año muy difícil el que estamos transitando, pero más que nunca necesitamos ser responsables por el bien de todos y todas. Nosotros seguimos informándote con estas, que son las principales noticias a esta hora. Hasta el 30 de noviembre hay plazo para inscribirse en la cohorte 2021 del Doctorado de Artes. Tiene como finalidad la formación de especialistas en el campo de la investigación en artes, la producción de conocimiento de avanzada en, desde y sobre estas y el desarrollo de nuevas perspectivas en torno a su estudio, práctica y abordaje. Conversatorio y presentación del sitio web Juan Pablo Abrate, pedagogo. Se llevará a cabo el 29 de septiembre a las 11 horas y participarán autoridades colegas. En esta oportunidad se presentará el sitio web que tiene por finalidad alojar y conversar la producción académica y producciones audiovisuales, charlas, entrevistas, discursos públicos, entre otros, de su trayectoria. Encuentro virtual de comunicación pública de la ciencia Ecopusit. Una invitación a reflexionar sobre la comunicación pública de la ciencia y la tecnología en tiempos de pandemia. Ese encuentro contará con 5 disertaciones virtuales destacadas y la presentación de trabajos referidos a COVID-19 y la primera charla será el 1 de octubre. Están abiertas las pre-inscripciones para el curso virtual de extensión Astronomía para Todos y Todas, El cielo al alcance de tu mano, organizado por FAMAF. Serán 7 encuentros de horas de duración cada uno, los días partes a las 19 horas. El temario incluye contenido sobre introducción e historia de la Astronomía, la luz y los instrumentos astronómicos, el sistema solar, sistemas planetarios, extrasolares, las estrellas galaxias, el universo como sistema y la Astronomía Argentina. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te mantiene informado también con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba. Las noticias universitarias, aquí en el Multimedio SRT.